Los que hablaban de justicia Se decían proletarios los defensores del pueblo Y ahora viven en mansión y el pueblo siempre es el pueblo Se vistieron de sotana y utilizaron la luz No se imponen con fusiles, odio, guerra y comunismo No se imponen con fusiles, odio, guerra y comunismo Ya ni que nada más no se aguantó Más han ganado, más represión El pueblo ya estalló buscando nuestra liberación Ya ni que nada más no se aguantó Más han ganado, más represión El pueblo ya estalló buscando nuestra liberación Se decían progresistas, libres antiimperialistas Que eran revolucionarios y grandes nacionalistas Hoy sus armas son rusos y su patino fidel Son demonios asesinos, comandantes de papel Son demonios asesinos, comandantes de papel Más han ganado, más han ganado, más represión El pueblo ya estalló buscando nuestra liberación Ya Nicaragua no se aguantó, más sangranadas, más represión, el pueblo ya estalló, buscando nuestra diversión. Ya Nicaragua no se aguantó, más sangranadas, más represión, el pueblo ya estalló, buscando nuestra diversión. ¡Liberación!